En compañía de adultos, Caracol, más cerca de ti. Trascendental decisión. El presidente Santos anunció que Colombia se retira del pacto de Bogotá, que lo puso bajo la jurisdicción de la Corte de la Haya. Aunque no habló de desacatar el fallo que nos arrebató un pedazo de mar, el primer mandatario desestimó la sentencia del tribunal. Todos de acuerdo. Autoridades y habitantes del archipiélago de San Andrés celebraron la decisión del presidente de retirar al país de la Corte de la Haya. Sus preguntas, sin embargo, siguen siendo las mismas. ¿Qué pasará con el fallo? ¿Será desacatado por el gobierno? Tenemos reporte en vivo desde San Andrés. Nicaragua responde. El hombre que defendió los intereses del país centroamericano en la Haya asegura que Colombia debe esperar un año para que su renuncia a la jurisdicción de la Corte se haga efectiva. Asegura que Nicaragua tiene la puerta abierta para reclamar más agua. Tenemos reporte desde Managua. Colombia le cumplió a Madonna. Con la boletería agotada y un inmenso derroche de tecnología, Medellín se prepara para recibir en minutos a la reina del pop en un concierto que promete hacer historia. Noticias Caracol le sigue los pasos a la diva. El Tino, víctima de ladrones. Diez encapuchados asaltaron la finca del Tino Esprilla en Turuá Valle. Se tomaron varias botellas de licor y se llevaron armas, joyas, electrodomésticos y hasta trofeos. El papá del exfutbolista y el propio Tino nos contaron lo ocurrido. Caso en investigación. Periodista de Sucre, víctima de una fuerte golpiza, reveló a un canal local antes de morir quienes fueron sus agresores. En minutos les tenemos la historia. El procurador desacata una orden del papá y hasta el presidente Santos está contagiado por la fiebre de Madonna. Los espero en Código Caracol. Y en deporte estambalea el América. Valdado y agua fría para los Diablos Rojos que perdieron con Alianza Petrolera en primer juego de la final del ascenso. El sábado se jugarán los últimos 90 minutos. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas.